Estás perdiendo todo lo que es realmente importante en la vida de Dios Fueron encontrados Muchas vivencias, mucho dolor, muchos placeres, mucha traición La graneta rosa de la vida, un juego que parece no tener salida Cuando estés afligidos, en ese nombre Su valor, más que el oro, no permite replicar y critican de más los que en él nunca creyeron Se fueron por el mundo y adivínate que se perdieron ¿Cómo va a explicar a todos su existencia sin mesura? No es basura, vida en duda, verbo sin censura y pronto volverá Así que no, prepárate, corrítete, vamos, pruébete, oh yeah Familia sufriendo no tienes el control Estás corriendo una carrera sin dirección No puedes parar ni tampoco avanzar No, 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 no Todos tus miedos persiguiéndote están Pegas al viento y no sabes qué hacer Nada tiene sentido, solo y vacilo te ves Hay un poder, verdadero poder Del nombre Llama ese nombre Pero hay un poder Verdadero poder Del nombre